¿Qué es la propuesta de trabajo hacia el aporte que podemos hacer en la legislatura, en el equipo de asesores del bloque? En particular yo trabajo mucho con el diputado Plagliaroni, que es quien preside el bloque Cambiemos. Hemos acordado este esquema de trabajo que nos permite estar muy cerca de las problemáticas de la gente y poder llevar las demandas legislativas de primera mano. Ese es un poco el objetivo de hacer estos recorridos permanentes, charlar con los representantes genuinos de las poblaciones, los electos, pero también gente que trabaja en el hacer cotidiano en la localidad, en la región. Y así vamos generando los proyectos legislativos que pueden ser tratados. Algunos son ideas, otros obviamente se materializan en proyectos de declaración y otros en proyectos de ley. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos. Particularmente en la meseta, nosotros estuvimos trabajando mucho en la emergencia climática, pero también nos preocupa todas las problemáticas que tienen cotidianamente los pobladores. Y en este caso en particular, el tema de los caminos, a nadie escapa. Ustedes que están siempre también reciben reclamos permanentes de la gente, del estado de las rutas provinciales y mucho más el estado de los caminos vecinales, que unen muchas veces, en Cusamen nos pasó en la contingencia, que son alrededor de 14 parajes alrededor del ejido urbano. Y esos caminos realmente hace muchos años que no reciben ningún mantenimiento, faltan alcantarillados, faltan enripiados, faltan abovedados para que corra el agua en invierno. Entonces eso hace que esos zanjones que se hacen en la ruta dificulten enormemente la transitividad. Y este proyecto un poco apunta a eso, a asignar este año en particular, por todo lo que ha sido la emergencia climática, también el brote de Tucura en el 2019, dejó muy sensible la economía, que por sí es un equilibrio muy pequeño que tiene el productor con la zona con la que comercializa. Entonces si a esto le sumamos que las rutas no están en buen estado, encarece todos los costos de traslado de quien va a buscar la producción, como también este permanente trueque que hacen los productores con otros lugares, otras zonas donde, bueno, trocan producción animal o lana o pelo por forrajes, leña, todo lo que hace a esta comercialización. Así que un poco trabajamos en ese proyecto que ya lo hicimos llegar al bloque y, bueno, están analizándolo los diputados. Y después, bueno, hay un trabajo también vinculado a todo lo que es relevar, como te decía, las necesidades institucionales y vamos colaborando en lo que podemos también con eso. Hemos hecho algunos aportes, bueno, en bomberos voluntarios de Gobernador Costa que algo de pintura para el edificio, estamos colaborando siempre con algunos insumos tecnológicos en comisarías, bueno, nos van pidiendo en la medida de nuestras posibilidades y a veces llega aporte solidario de personas, no solamente las instituciones, que a través nuestro hacen llegar las donaciones y mucha gente por ahí anónimamente nos colabora. Así que hay un trabajo permanente en el territorio que es lo que nos gusta hacer.